Bueno, conversamos con Dina Hines, directora y guionista de la película Hombre de Fe, Taylor Navas. Bueno, en una etapa lindísima, casi un mes de estreno de la película, y ver el soundtrack con música nacional, ¿cómo lo lograron y esa empatía ya con la película propiamente? Bueno, queríamos que la banda sonora de la película, que está siendo diseñada por un compositor que se llama Zacarías de Latino, también tuviera elementos que lo aclara, que fuera muy tico, y que fuera tico no en un género y no en un solo estilo, sino que tuviera un rango de música. Y por eso tenemos personas como Roberto Vargas, Gandhi, Tevinova, Patiño y Quintana, Son de Tiquis, o sea, tenemos realmente una variedad de música importante y toda en un momento determinada aporta a la narrativa de la película, que es el objetivo de uno cuando uno trata de escoger canciones que alimenten un poco esta línea musical de la película. Entonces, estamos muy contentos, creo que va a ser un buen balance y también es una bonita ventana para nuestra cultura y nuestra música. Correcto, el hecho también de contar la historia de Keylor con música costarricense, ya de una película que va a tener proyección internacional. Exacto, sí, pues este proyecto fue concebido para contar la historia inspiradora de Keylor Navas, pero también para que fuera una ventana hacia Costa Rica, hacia nuestros paisajes, hacia nuestra cultura, hacia nuestra riqueza musical, y creo que eso se ha borrado en diferentes momentos de producción, sobre todo en las dos sesiones, en este momento escogiendo algo que hable de la variedad que tenemos en este país. Dice Jorge que una directora nunca termina a hacer su trabajo, o sea, pero en estos momentos, ¿en qué momento está la producción? Yo creo que está afinando detalles, me imagino. No, me hace falta llegar a la mezcla de sonido y de música, entonces todavía estoy terminando de diseñar sonido, de buscar elementos, de trabajar con mi compositor y el diseñador de audio para terminar esa paz, y acabamos de terminar de colorizar esta semana, así que estamos culminando la parte de postproducción para poder generar el online conforming, que es el conformado de todos los elementos, en uno solo, y prepararnos para el 28 de diciembre, que es el mes 10. ¿Y a qué va a ver el público de Costa Ricense? ¿Qué encontrará en esta película? El público va a encontrar una historia inspiradora, va a encontrar una historia que pueden aplicar a sus propias vidas, y esperamos que sea una historia que los entretengan, que disfruten, pero sobre todo que se lleven mensajes creanzadores a casa, entonces eso es lo más importante.